Comerciantes de restaurantes del sector del Muelle se sienten preocupados frente a las alzas de los precios del pescado. Aseguran que en esta temporada han tenido que reducir las porciones para mantener los precios de los platos que se encuentran a la venta. Uy no, claro que no, eso está increíble, este pescado está carísimo. La libre bagra está a 12 mil, la oncella está a 12 mil, el blanquillo está a 9 mil. O sea, es unos precios increíblemente altos. Entonces, y pues a uno le toca comprarlo porque igual si no compro no vendo. Entonces igual a uno le toca invertir porque qué hace uno. Igual nosotros estamos tratando de tener los precios estándar que siempre vendemos, ¿no? Pero nos toca menorar la porción. Mire, una oncella de una libra, uno la está vendiendo aquí a 20 mil. Ahorita le toca uno vender, la mínimo 23, 25, porque es que le está costando uno 12 mil pesos la libra. Allá sin arreglar, le tienen que mandar arreglar, salar, o sea, ya esos son gastos que ya uno va invirtiendo ahí. Se espera que las autoridades competentes hagan controles frente a los precios de estas especies. Gracias. 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 Gracias.